Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Derice y José Eduardo Derbez y les queremos agradecer muchísimo sus comentarios acerca de las escenas y de la relación de Diego Armando y Leonardo. Sí, la verdad, te leímos los comentarios, están súper bonitos, nos gustaron demasiado y gracias por ver la novela y no se la pierdan y les mandamos un besote enorme. Sigan disfrutándola y muchas gracias por ver la novela.